Arby es el esfuerzo colectivo de la gente del mar, que acepta desafíos promoviendo la pesca del futuro. Por eso, llevamos más de 50 años prestando servicios a las empresas vinculadas al sector de la pesca extractiva. Somos una organización empresarial que agrupa entidades de ámbito nacional e internacional, donde nuestro principal objetivo es dar apoyo a la actividad pesquera. Desde Vigo, puerto base de los principales caladeros de pesca del mundo, en el que se mueven más de 800.000 toneladas de pescado al año, y la pesca crea más de 32.000 puestos de trabajo en la ciudad y su área. Contribuimos a que el sector pesquero sea un baluarte de la economía gallega. El reconocimiento al esfuerzo realizado por Arby para la sostenibilidad e innovación en el sector pesquero se ha visto reflejada en la concesión de numerosas distinciones. Hemos logrado reunir al grupo de armadores de buques pesqueros más importante de España y uno de los principales de la Unión Europea. Nuestra flota faena en todos los mares del mundo en su afán de dar suministro a los principales mercados mundiales de pescado. Una flota comprometida con el cumplimiento de las normativas de conservación y gestión sostenible de los recursos, control de la actividad y protección del medio ambiente. En Arby se integran varias asociaciones de armadores orientadas hacia la gestión de caladeros específicos y organizaciones de productores especializadas en la producción y comercialización de los productos pesqueros. Todas ellas participan en el clúster del sector pesquero extractivo y productor, de carácter tecnológico y de investigación. Al mismo tiempo, Arby está integrada con voz y voto dentro de las principales entidades e instituciones de carácter nacional y europeo en el ámbito pesquero. Nuestra labor no es otra que facilitar que nuestras empresas asociadas obtengan la excelencia en su actividad, prestando una gama de servicios que abarcan desde el ámbito analítico al jurídico o del formativo al de investigación y desarrollo. Servicios generales a la flota asociada. Información, publicaciones y comunicación. Planificación, proyectos e innovación. Estadísticas, gestión y planificación de pesquerías. Formación, calidad y medio ambiente. Servicios particulares a empresas. Asistencia laboral y seguridad social. Gestión de prevención mancomunado de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales. Gestión y tramitación de ayudas estructurales. Intercambio de cuotas. Asesoría jurídico laboral. Gestión de permisos de pesca. Asesoría económico fiscal. Servicios enfocados a barcos. Gestión y tramitación de atraques y embarque de tripulantes. Suministro de gasoil y lubricantes marinos. Ramitación de seguros de responsabilidad civil. Descargas de pesca fresca. Calidad e higiene. Cajas reutilizables. Aprovisionamiento de buques. En el deseo de contribuir a la sostenibilidad de la actividad pesquera, ARBI es también una organización puntera que apuesta por la innovación en el sector, desarrollando proyectos en diferentes ámbitos como eficiencia energética, innovación tecnológica y seguridad a bordo. Valorización de descartes y subproductos. Gestión de residuos generados a bordo. Selectividad de artes de pesca. Promoción de los productos. Y queremos ir más allá. Por eso ARBI ha constituido un comité asesor formado por científicos y técnicos de reconocido prestigio internacional, que investiga y analiza las temáticas de actualidad en el sector. Así es ARBI, una organización que busca mejorar la vida de todos, creando vínculos entre las personas y la pesca, transformando innovación en realidad, perseverancia en objetivos, unidad en excelencia y conectando el arte de pescar con todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!